¿Qué es el Consejo de Investigaciones Científicas? Soy Juan Aguilar Amad de la Estación Biológica Doñana, el Consejo de Investigaciones Científicas. He venido al Congreso de Deseo a presentar una comunicación sobre la utilización de coloraciones cosméticas en los flamencos. Y lo que voy a hablar concretamente es entre las diferencias que hay entre machos y hembras. Hace cuatro años, o por ahí, nos dimos cuenta que los flamencos perdían rápidamente el color una vez que los pollos eclosionaban. Entonces nos preguntamos, como en ese tiempo no está mudando, si esta pérdida del color se podía deber a la aplicación de cosméticos sobre el plumaje. Y lo que voy a hablar esta tarde es, lo que voy a presentar esta tarde es precisamente que al contrario que en otras especies monógamas, en las que los machos están más coloreados que las hembras, en el flamenco común las hembras están más coloreadas que los machos debido al maquillaje que se aplica sobre las plumas. Con este maquillaje, con esta señalización del color, lo que pretenden las hembras es indicar su condición parental, su capacidad a la hora de criar los pollos. Es decir, que son capaces de asumir los costes que implica la crianza de los pollos. Y bueno, también estamos ahora estudiando si estas variaciones se deben a... si varían con la edad y la relación que tienen con el uso del hábitat. Gracias. 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 Gracias.